Hola, ¿qué tal? Soy Antonio Barrientos de la Universidad Producto Técnica de Madrid. En este ejercicio vamos a practicar un poquito los sistemas de primer orden, identificándolos a partir de su respuesta y después, una vez identificados, preguntándonos cosas sobre ellos. Vamos a ver qué nos dice el enunciado. El enunciado nos muestra la figura de este sistema, que como veis está compuesto por dos subsistemas, G1 y G2. De este G1 y G2 no nos dan sus funciones de transferencia, pero nos dicen lo siguiente. Nos dicen, de G1 se sabe que ante una rampa, importante, una rampa unitaria, responde como se muestra en la figura 2, de esta manera. Por su parte, de G2 se sabe que ante un escalón, en este caso sí, un escalón unitario, responde como se indica en la figura 3. Como igual los números no se ven nítidos, pues nos da aquí algún dato, dice, pasa del 4 a 1 y alcanza 1,15 a los 0,75. Bueno, pues lo primero que nos piden, evidentemente, es que encontremos cuánto vale G1 y G2. Vamos a por ello. Vamos a empezar con G1. Vamos aquí a poner G1. ¿Y de G1 qué sabemos? Pues de G1 sabemos que si le sometemos a una entrada en rampa unitaria, nos responde, vamos a poner aquí G1, nos responde de esta manera. Esta forma de respuesta nos es conocida porque corresponde a la respuesta de un sistema de primer orden al escalón, no a la rampa, al escalón. ¿De acuerdo? Si nos cogemos algún dato en este dibujo, vemos que acaba en 2, valor final de 2. Y nos dan también aquí una medida. Esto es 1,6, 1,8, 1,9. 1,9 es el 95% de 2. Y nos dice que se alcanza ese 95% del valor final de 2 en 3 segundos. Entonces, ponemos este dato aquí también que nos va a ser importante. Bien, si esto en lugar de ser una entrada en rampa fuese una entrada en escalón, tendríamos ya ahí G1 identificado porque sabríamos que es la respuesta de un primer orden al escalón. Esto sería un primer orden. Sabríamos que habrá que encontrar la K y la T y con esto tendríamos G1. Pero es una rampa. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, pues nos adaptamos a ello. Vamos a ver. Nosotros tenemos, vamos a hacer aquí la rampa. Ahora, si tuviésemos un sistema, vamos a llamarle G1 tilde, ¿vale? Distinto de G1. Al cual, si le ponemos un escalón de amplitud 1, nos responde de esta manera, podríamos identificar G1 tilde como un primer orden, es decir, K partido por TS más 1, siendo la ganancia estática 2. Y puesto que el tiempo de establecimiento nos dicen que es 3, y esto sabemos que es 3 veces la constante de tiempo, pues la T sería 1. Con lo cual aquí tendríamos S más 1. Perfecto si esta fuese una entrada en escalón, pero la entrada es rampa. Bueno, ¿qué hacemos entonces? Pues basta con pensar de la siguiente manera. Si yo a esta rampa la someto, la paso por un término que sea S, es decir, un término que deriva, si derivo esta rampa, tengo un escalón. Por lo tanto, si aquí tengo una rampa y finalmente tengo la salida, lo que me está dando el enunciado es que mi G1 es el conjunto de estos dos bloques de aquí. Es decir, la G1 va a ser la G1 tilde que teníamos y por S. Ya tenemos entonces la primera función de transferencia. Es un sistema de primer orden con un 0 en el origen. ¿Vale? Bueno, vamos a por la G2. De la G2, ¿qué nos dicen? Nos dicen, se sabe que responde al escalón, ahora sí unitario, como se indica en la figura 3, y pasa de 4 a 1 y llega, alcanza 1,15 a los 0,75. Vamos a ver ese dato que nos dan porque acuento de qué viene. Vamos a reproducirlo aquí para que podamos escribir. Bien, lo que tenemos es que la respuesta de G2 al escalón pasa de 4 a 1. Bien, y además nos dicen que llega a 1,15 a los 0,75 segundos. Bueno, esta forma de respuesta debe de sonarnos a un par polo 0. Luego, sé que G2 debe ser de la forma par polo 0. Esto debemos de saberlo, pero si no es así, si no lo sabemos, podríamos dar un poco más de vueltas y pensar que es un primer orden, pero levantado, es decir, una función de transferencia de este estilo, más una constante, y de lo saceríamos igual. Pero vamos a por lo que se supone que debemos de saber, que es que esto es un par polo 0. De este par polo 0, ¿qué sabemos? Pues que la i de 0, el valor inicial, vemos que es 4. El valor inicial es la respuesta al escalón, perdón, vemos que es 4. Y por el torneo, el valor inicial, sabemos que esto debe coincidir con G de infinito. G2. Por su parte, el valor final, i de infinito, sabemos que es, o nos vemos en la gráfica, que es 1. Y esto debe coincidir con la G sub 2 de 0. Vamos a ver cuánto vale G de infinito, que no lo he puesto, y G de 0. La G de infinito, si hacemos aquí que la S valga infinito, vale K. Ya tenemos un dato, K igual a 4. Bien, y la G de 0, si hacemos aquí que la S valga 0, es K por A partido por B. Sabemos K, pero no sabemos A y B. Luego nos quedamos aquí con aún una relación, si acaso vamos a escribir que la B es K por A. Será una relación que, llegado el momento, la tendremos que sacar partido. Nos falta un dato más, por lo tanto, y ese dato lo tenemos precisamente en este tiempo. ¿Por qué nos dicen que pasa de 4 a 1, etcétera? Bueno, pues fijaros lo siguiente. Recordad lo que es el tiempo de estrencimiento. Es cuando se alcanza el 95%, y lo digo así, del recorrido, de la evolución que va a tener nuestra variable de salida. En este caso, nuestra variable ha pasado de 4 a 1. Luego ha tenido un recorrido, vamos a poner así, un incremento de 3. El 95% de 3 es 0,95 por 3 es 2,85. Esto es lo que ha recorrido mi salida. Desde aquí hasta aquí ha recorrido 3 y el 95% hasta aquí es 2,85. Si empezó en 4 y baja 2,85 es que ahora estamos en 4 menos 2,85, 1,15. Y ese es precisamente el dato que nos están dando. Nos dicen que alcanza 1,15 a los 0,75. Luego nos está diciendo que en 0,75 alcanza o recorre el 95% de su recorrido. Por lo tanto, T sub S es 0,75. Y como se trata de un primer orden, esto es 3T o, si queréis, recordad que aquí el polo es B, 3 partido por B. Por lo tanto, y aquí es lo que tenemos, es que si la T es 0,25, la B es 4. Bueno, pues con los valores de K y de B tenemos ya, podemos obtener a partir de esta relación el valor de la A que nos dice que la A tiene que ser igual a 1. Ya tenemos, por lo tanto, todos los datos para identificar la G2, que sale 4, S más 1 partido por S más 4. Bien, pues primer apartado, quería encontrar los valores de G1 y G2. Siguiente apartado, escoger K para que el sistema global, este sistema de aquí, responda a una rampa alcanzando su permanente en un segundo. Vamos a empezar a encontrar cómo es la función de transferencia de todo este sistema. La función de transferencia vamos a llamarla MDS. Y tendrá por expresión G1 por, que será la, esta forma de la alimentación, KG2 partido por 1 más KG2. Si esto lo desarrollamos, tenemos que la G1 es 2S partido por S más 1, y ahora aquí tendremos 4K por S más 1, y de abajo tendremos S más 4, más 4K, S más 1. Si nos fijamos, esto se nos va con esto, y nos queda que la función de transferencia M es 8K, y abajo voy a sacar como un factor común la S, es 4K más 1 por la S, más 4K, más 4K, más 4K. Esto es un primer orden con una ganancia estática, que si hace falta la calcularemos, y con una constante de tiempo. Vamos a ver con lo que nos preguntaban. Nos preguntaban que seleccionemos K para que responda una rampa alcanzando su primer orden, perdón, su permanente en un segundo. Y ojo, que he dicho una cosa y no me he dado cuenta de un detalle. He dicho que responde un primer orden, no del todo. Me he dejado esta S de aquí. ¿Vale? Esta S de aquí. Es un primer orden, pero de nuevo con un 0 en el origen. Luego está derivando, a la señal de respuesta de un primer orden la está añadiendo una S, la está derivando. Entonces nos dicen que esto, este sistema, M, ante una rampa, nos dicen que la respuesta debe tener una condición determinada. ¿Cómo va a responder esto ante una rampa? Pues hacemos lo mismo que antes. Podríamos poner esto de esta manera. La S por un lado y por el otro lado el 8K partido por 4K más 1 y por S y más 4 más 4K. Si aquí pongo la rampa y la derivo, tengo un escalón. Y ya perfecto, porque tengo un primer orden que responde al escalón y sé que responde así. ¿Qué me dicen? Este es el conjunto del que me están hablando. Todo esto es la M. ¿Qué me están pidiendo? Que escojamos K para que se alcance el permanente ante la entrada de rampa en un segundo. Es decir, que escojamos K para que este tiempo de aquí sea un segundo. Este tiempo de aquí, como bien sabemos, es el tiempo de establecimiento que equivale a 3T. ¿Cuánto vale la T de este bloque de aquí? Que es el que sé que ante un escalón responde de esta manera. Pues la T vale 4K más 1 partido por, estoy dividiendo todo por 4 más 4K. Por 4 más 4K. Si quiero que esto valga, como esto quiero que sea un segundo, creo que la T sea igual a un tercio. Esto me lleva a la condición de que 12K más 3 es igual a 4 más 4K 8K igual a 1 K igual a un octavo. Bien, este era el apartado 2. Vamos, vamos al apartado 3. Dice, para este valor de la K ¿cuál será el valor final de respuesta a una rampa unitaria? Bueno, pues nos están diciendo precisamente que si ponemos esta rampa ¿cuánto toma este valor final? Inmediato a partir de la función de transferencia teniendo en cuenta que la S o sea, de esta función de transferencia de aquí. ¿Vale? Hemos puesto una rampa que tenemos un escalón si ponemos un escalón el valor final va a ser por donde pone K ponemos un octavo y nos queda arriba bueno, la ganancia estática de esta vamos a llamarle a esta M tilde que así que es la M a ver la M que es con la función de transferencia que he obtenido es S por M tilde ¿vale? entonces la M tilde de 0 es 8K partido por 4 más 4K si la K es un octavo arriba tenemos 1 partido por 4 más 0,5 4 por un octavo exactamente 4,5 y esto nos sale 1 partido por 4,5 esta es la pregunta que nos hacían en este apartado bueno y por último ¿cuál será el valor final de la respuesta a la señal de la figura 4? ¿vale? ahora a nuestra M a este sistema le metemos esta señal que es una rampa dependiente 2 perdón dependiente 1 hasta el instante 2 y después se queda constante con el valor de 2 bueno esto vamos a hacerlo por el método largo o por el método corto ¿vale? vamos a plantear el método largo y evidentemente vamos a hacer por el método corto que es pensando un poquito con sensatez me están dando esta entrada tengo la función de transferencia que es esta de aquí S por bueno nos dicen ya que es para acá un octavo luego es S por el 8 por el K es el de la 1 y abajo tendremos pues el 1 octavo aquí será 0,5 1,5 con S por S más y aquí tendríamos 4,5 bueno pues ahora podemos decir calculamos transformada la plaza de esta entrada multiplicamos etcétera es decir transformada la plaza de esto ¿cómo lo haríamos? pues nos componiendo esto en dos rampas esta rampa hasta 2 menos esta rampa que empieza con una fase de 2 también con la misma pendiente ¿vale? con pendiente 1 es decir sería la primera tendría transformada la plaza 1 partido por S cuadrado y la segunda la restamos 1 partido por S cuadrado por elevado a menos 2S multiplicaríamos esto que es la entrada por función de transferencia antetransformaríamos no haría ni falta una vez que tuviésemos de escribirlo tendría ahora que la salida y de S esta es la entrada sería X por la M ¿vale? y a partir de aquí obtendría perdonad aquí esto es minúscula la Y de 0 como el límite cuando la S tiende a 0 esto es Y de infinito y de infinito el límite cuando se tiende a 0 de la S por la Y de S y obtendría un valor ¿vale? bueno, este es el método largo ¿cuál es el método corto? pues pensar un poco en lo que está ocurriendo aquí yo tengo un sistema vamos a verlo aquí que le meto una rampa durante 2 segundos y después esa rampa la dejo constante o sea, ese valor de entrada lo mantengo constante a 2 y pasa el tiempo y cuando el tiempo tiene infinito lo que tengo en la entrada es un valor constante de 2 yo tengo un sistema que tiene aquí una S que aquí tiene el aquí el 1 partido por 1,5 por S más 4,5 ¿vale? y aquí le puse una rampa y luego ya es un valor constante el tiempo aquí está ya muy alargado para que se vea con lo cual cuando aquí el tiempo ha pasado cuando el tiempo tiene infinito cuando ha pasado mucho tiempo lo que tenemos en la entrada es un valor constante este valor constante lo primero que hacemos es derivar si derivamos una constante aquí tenemos un 0 y si a este sistema le tenemos un 0 a la salida perdón, a la entrada a la salida al final va a valer también 0 es decir lo que va a hacer mi sistema al final de cuentas va a ser esto ¿vale? y en el permanente cuando el tiempo tiene infinito la salida esta ahí de infinito que decíamos arriba va a valer 0 porque la entrada es constante y estamos añadiendo mi sistema tiene un derivador un término que deriva y esa derivada de ese valor constante al final lo hace 0 bueno pues esto era el cuarto y último apartado vamos a ver a la salida en la salida vamos a ver que tenemos que tenemos